Bueno, dirías por la izquierda, hay que buscar el logo, hay que conseguir el logo, el dinero, el logo dorado para mantener los 105 mil pesos. No te descuento. Yo personalmente voy a pedir una pista para Marce, de Pacheco, que quiere remodelar su casa. ¿Qué dice? ¿Cuál es la pista para el camino en el día de hoy? Me gustó mucho Montiel, me gustó mucho Molina. A ver... Ah, ¿vos cachás algo de fútbol? Mirá. ¿Qué patián? No sé, ¿vos qué patián? ¿Se iban por la izquierda o por la derecha? Sí. Perdón, me voy a preguntarle, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Bautista? ¿Dónde está Bautista? Es de Montiel. Que venga Bauti, por favor, Montiel, Molina, porque son calles que están en mataderos. Claro, también. ¿Cómo, Pacha? ¿Vos sabés? ¿Sabés algo? ¿Vos, Pacha, no sabés lo de Montiel o Molina? No, no conozco. No, la pucha. Claro. No, soy de la zona. Sí sé que son jugadores de la selección. Claro. Sí, claro. El tema es que con Pacha no estamos en la duda, si juegan por la derecha o por la izquierda. Son laterales derechos. Oh. Ah. 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 Soy de fútbol, no entiendo un pomo. Mirá. ¿Era una trampa? ¿Era una trampa o no? A ver, ¿otra pista? Ayuda. Me gustó mucho Depol. Depol. ¿Bautista? A ver. Depol. ¿De qué juega? Y jugó... Es el motorcito, juega por todos lados. Juega por todos lados, literal. Es el único que juega casi suelto como Messi. Ok. ¿Qué decís, Lau? ¿Y si alguien juega por todos lados y le gustó trabajar por derecha? Sí. ¿Vos decís que es la derecha? Sí, sí, sí. Después me la pones con deta tu nieta. Claro. Perdón. ¿Hay otro jugador para ver, para terminar de... que le haya gustado? A ver. Me gustó mucho Otamendi. Bautista, Otamendi. Pacha, ¿vos sabés Otamendi dónde? Otamendi... Es el sanatorio. Es para allá. Es para allá. En la pantalla estaba para allá. Bautista también dijo. ¿Vamos por la derecha o por la izquierda? Para mí, para... Con línea de cuatro suele jugar de... Ah, voy a recortar. Ah, voy a recortar. Central izquierdo, central izquierdo. Central izquierdo. Central izquierdo. Con línea de cuatro. Con línea de tres juega en el medio. Claro. No, decime otro... Pará, decime otro jugador. Claro. ¿Otro jugador? Me gustó mucho el Cuti Romero. Ah, y ahora el Cuti Romero. Pachano, ¿dónde juega el Cuti Romero? No sé yo. Era por el interior, me lo dije. No sé por qué dijiste otro. Bautista, ¿dónde juega el Cuti Romero? Del otro lado donde es totalmente. ¿Y cuál es? ¿La derecha? Es el central derecho. ¿Central derecho? Cuando juega el línea de cuatro, sí. Claro, y bueno, vamos por la derecha, entonces. Central derecho. Central derecho. Y bueno... Y bueno, vamos a arrancar. Vamos, eh. Primer paso a la cuenta de uno. A mantener los 105.000, eh. Hay que mantener el paso acumulado, eh. 105.000. No te tienen que descontrar un 10% a la cuenta de dos. Vamos, vamos. A la cuenta de tres. Marce, da el paso. Dale. A ver, que no descuente, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos a mantenerlos. Vamos a mantenerlos. ¡Bien! Era el Cuti Romero. Vamos, Montiel, vamos, Molina. ¡Ay, Dios! Mantenemos 105.000. Lo mantenemos. Excelente. El tema es que, ¿qué hacemos ahora? De un lado te descuentan un 20%, del otro lado mantenés el paso acumulado, que son 105.000 pesos. Claro. Hay que llegar al fin. Mirá el camino entero. Hay que llegar al final, por supuesto, con todos los lobos dorados. Sí. Para que no te descuenten nada. Para poder equipar, terminar la casa, el baño, con el bidet, con todo completo. Vamos, vamos. Bueno. ¿Qué hacemos? Y vamos por la izquierda. ¿Segura? ¿No hay más ayuda? No. ¿Acá? No. No. Me dijo que no, que por la izquierda no. ¿Qué carajo? Está enojado, ya se enojó. ¿Seguro? ¿No hay más ayuda? No. No. No, dijo, claro. ¿Será una indirecta? Capaz que me dijo que por la izquierda no. Ah, bueno. Puede ser un doble mensaje. ¿Por qué? ¿No hay? ¿Segura que lo hacés? No. No hay por la izquierda. Ok. ¿Seguimos por la derecha? Ah. No. Derecha. Yo seguiría por la derecha. Bueno, seguimos por la derecha. ¿Qué hacemos? Ay, cambiaste. Ahora seguís derecho. Sí, sí. Este chico me confía. Llega el verano, llega el momento ideal para disfrutar de todo lo que se prepara en casa. Locutor, no sabemos qué hacer. Claro, y está difícil, ¿eh? Pero yo te digo, disfruta como tan que tiene 16 riquísimos sabores para acompañar tus comidas en familia. A ver. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como tan. Que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. Con 16 riquísimos sabores y vitaminas C y D. Tan. Preparemos el futuro todos los días. Marcia, hay que dar el próximo paso. Tenemos 105 mil pesos acumulados. Hay que mantenerlo. Vamos.